El caso de Asta es una canina que pertenece a la Escuela de Guías y Administramiento Canino, la cual en corresponsabilidad al trato ético y al trato responsable de los animales que pertenecen a la unidad, pues tuvo que ser rehabilitada por un tema específico de una lesión que le impide mover sus extremidades posteriores. Entonces lo que se hizo fue realizar una especie de silla de ruedas para que ella se pudiera movilizar y poder darle calidad de vida. Bueno, precisamente hablando de esto, quiero que nos cuente de dónde surge la idea de tener este mecanismo para Asta. Bueno, la idea surge del grupo de enfermeros caninos que se encuentran en este momento haciendo curso, al igual del personal perteneciente a la clínica de la Escuela de Guías y Administramiento Canino, la cual surgió la idea para poder realizar esta actividad, para mejorar las condiciones de vida de este animal, que obviamente no se puede movilizar por sí solo. Bueno, ¿usted cómo cree que ha mejorado la calidad de vida precisamente ya en estos momentos, ya con este nuevo mecanismo? Bueno, pues primero la calidad física, porque el animal tiene más movilidad, porque es un poco más independiente en el movimiento, y segundo en la calidad del ánimo, pues porque el animal de todos modos es un ser sintiente y él se siente mejor anímicamente cuando se le pone la silla de ruedas para movilizarse. ¡Gracias!